Jorge, bienvenido al programa nuevamente, como siempre es un gusto para nosotros tenerte hoy. Vamos a hablar de un proyecto en particular y es una casa de verano, así que bueno, gracias por esta propuesta y por tu tiempo como siempre. Bueno, gracias por el espacio. Sí, esta casa, digamos, es un proyecto que estamos en este momento haciéndolo y nos pareció interesante mostrarlo porque hay un arquitecto que es muy conocido, digamos, que se llama Livington, que él se llama Arquitectos de Familias. Y realmente tiene varios artículos, tiene libros también, y bueno, tiene su propio estudio en Buenos Aires, digamos, y él plantea una cosa muy interesante que creo que es muy acorde a nuestro tiempo y a nuestro país, ¿no? O sea, que es el pensar la casa no solo como un elemento arquitectónico, más allá del diseño interior, el diseño exterior, etcétera, etcétera, sino con todas las cuestiones que van apareciendo en la vida y que la casa de alguna forma tiene que dar respuestas. Y bueno, en este caso nos pareció algo interesante porque es, digamos, viene de una situación, o sea, es el proyecto para resolver una situación traumática como de un divorcio, aparece el papá, aparece... Hay varios, digamos, jugadores dentro del proyecto en el cual tienen que resolver un lugar como para vivir. Y tienen que vivir dos familias o una persona que quedó soltera, digamos, con un papá y unos hijos que vienen de vez en cuando y que hacen la fiesta en la casa y que tiene que haber independencia con los padres. Entonces, el programa arquitectónico se enriquece y se transforma en una cosa mucho más, digamos, jugosa, por decirlo, más en criollo, que el tradicional proyectito con los tres dormitorios, el bañito, sala de estar comedor, muy lindos los vidrios que mire para afuera, la conexión exterior-interior, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos acá porque, bueno, dentro de todo ese programa, también el chico corre el motocross, tiene moto, tiene acoplado, hay que, o sea, el acoplado del trailer para trasladar su moto, la camioneta, el auto del papá, o sea, aparecen un montón de cosas que hay que resolver en un terreno tradicional, 10-25, que es lo normativo. Y, bueno, entonces ahí nos hemos puesto a pensar y, bueno, creo que quedaron, ellos quedaron muy conformes, que es lo más importante para nosotros, que el cliente esté conforme con lo que uno le va proponiendo y le va tratando de solucionar, digamos, en su mente, porque ellos tenían muchas ideas sueltas, digamos, las cuales hay que conectarlas y armar una idea, digamos, es como abrir la heladera, tenés un montón de ingredientes y decís, bueno, ¿qué vamos a cocinar? Vamos a sacar esa casa de verano, bueno, ¿qué necesitamos? Esto, 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 y se puede armar el proyecto. Recurrimos nuevamente a la rampa, digamos, como elemento de conexión vertical, digamos, de planta baja a planta alta, porque nos parece un elemento que hoy día facilita mucho la, digamos, la conexión de planta alta con planta baja y aparte, en el proyecto, al ser un terreno alargado, nos servía porque teníamos desarrollo para poder hacer el desarrollo de la rampa, que es lo más, lo que más espacio lleva, digamos, lleva poco ancho, pero lleva mucho recorrido. Y nos parecía interesante justamente para resolver la parte del papá, como quien diría, porque hoy está bien, sube, baja, ningún problema, pero el día de mañana las cuestiones, digamos, motrices se van reduciendo, lamentablemente. Entonces, bueno, incluimos una rampa, incluimos unos espacios muy interesantes a nuestro gusto, digamos, lo que es la relación interior-exterior con respecto a la parte de cocina. Hay una barra en la cual conecta no solo la barra de la cocina interior, sino que se conecta con la barra de la cocina exterior, todo a través de una ventana que se abre y tenés una sola barra. La barra exterior contiene toda la parte de parrilla y no quisimos colocar la parrilla adentro por el tema, justamente, del tema de las calorías, digamos, de los kilos de calorías que tiene una parrilla, te reduce mucho el trabajo del aire acondicionado, digamos, hay que sobredimensionar demasiado los aires para que puedan funcionar con una parrilla dentro de un espacio, ¿no? Entonces, la parrilla se sacó afuera, dentro de un espacio abierto, digamos, que sería toda una parte de galería, que tiene una conexión, una permeabilidad directa, digamos, entre lo que es un quincho cerrado de 40 y pico de metros con la cocina y toda la parte de la galería, que es otros 40 metros más. Hay como 80 metros, digamos, de desarrollo de todo lo que es la parte de verano que nosotros le llamamos. Y en planta baja se planteó una suite, digamos, para justamente la persona que está sola, que vive sola, digamos, en ese espacio, pero a la vez se genera una sala de estar en la cual se permite que si vienen las hijas a dormir puedan quedarse a dormir en un sillón cama, digamos, con una conexión que no es un dormitorio totalmente cerrado, es un dormitorio que se trabaja con paneles. Entonces, todo eso creo que enriqueció mucho el proyecto y que son, digamos, programas arquitectónicos no muy comunes. Entonces, nos pareció algo interesante como para mostrarle a la gente que tal vez hoy día, con la situación y todo lo demás, a veces hay que agrupar los proyectos como para que en una misma casa, para decirlo más en criollo, puedan vivir dos familias totalmente con movimientos y horarios y tiempos totalmente diferentes, ¿no? Y bueno, eso hace que el proyecto tenga que dar respuestas a cosas que normalmente no se tomarían en cuenta, como por ejemplo, el tema del dormitorio en planta baja, digamos, en suite, como que la otra casa tiene que estar muy separada, digamos, porque si abajo hay una fiesta de los chicos que vienen 15 gurises a jugar y a la pileta y todo lo demás, que tenga cierta independencia para entrar y salir sin tener que pasar por el medio de todo ese caos de chicos, digamos, jugando. Y lo mismo, digamos, para la otra persona que vive en la casa, digamos, que si genera un asado con los amigos, una pequeña peña, etcétera, etcétera, no moleste, digamos, o no influya en la vida de la casa en la parte superior. Así que nos pareció interesante mostrarles estas opciones, digamos, que se pueden armar y creo que, bueno, pudimos dar respuesta, digamos, a una problemática que tal vez en otro esquema arquitectónico eso serían prácticamente dos casas. Bueno, imagino que es un desafío creativo. ¿Lleva por eso más tiempo lograr que un espacio sea usado con diversas funcionalidades? A vos, desde tu experiencia como profesional, ¿representas un desafío más bien creativo o más bien ligado al tiempo para ensamblar todas estas cuestiones? Lo que más lleva es el ida y vuelta con el cliente, o sea, más allá de la respuesta, digamos, que uno puede dar en papel o en imágenes de 3D, etcétera, etcétera, lo que más lleva es el ida y vuelta con el cliente, digamos, tenés mayor cantidad de reuniones, por suerte, como siempre repito, el viejo adagio arquitectónico, que la calidad de la obra depende mucho de la calidad del cliente. Este cliente, digamos, es un cliente con una mentalidad muy abierta, le gusta, bueno, toda la parte bastante modernosa, etcétera, etcétera, y el papá es bastante parecido. Entonces, estuvo bueno porque en los ida y vuelta las respuestas fueron concretas, fueron acertadas, los pedidos fueron muy puntuales, o sea que vos ahí te das cuenta que la gente está entendiendo lo que vos le estás diciendo, porque cuando te preguntan algo muy descolgado vos decís, evidentemente lo que yo estoy tratando de transmitir no me están entendiendo, entonces, bueno, creo que es ahí donde más tiempo lleva, digamos, o sea, es la parte más linda que a mí personalmente más me gusta, ¿no? O sea, un café de por medio, poner el cañón, hablar, ver, traer, llevar, hasta que el cliente dice, bueno, sí, mira, la última vez me llama y me dice, mira, lo único que vamos a agregar son 50 centímetros más a la cochera, y no me acuerdo, otra cosita así que vos decís, bueno, bárbaro, o sea, lo entiende perfecto al proyecto.